¿Por qué es peor que no te contesta que te conteste? ¿Creéis que después le voy a decir yo como Pamela? Mi amor, ¿qué te pasa? ¿Creéis que le voy a hablar así? No. ¿Qué voy a hacer? Gritar como una loca. Porque tengo derecho a ponerme agresiva. Porque tengo derecho a que mi cabeza no entiende qué conmigo le pasa a mi hijo. Ya voy a decir. ¿Antonio me quiere contestar? Claro que ahí uno agarra en ello el... ¿Me está provocando? Porque ya agarra en eso ahí. Se agarra para justificar toda la mierda que tiene encima del machismo, claro. Que por eso parece pelear de pareja. Cuando él está aquí sentadito, Antonio que me conteste, Antonio que me conteste, Antonio se levanta de la silla tranquilo. Ay, mi amor, pobrecita de ella, ven aquí, ven. Ay, mi amor, qué lástima. Pobrecita de ella. ¿Tiene la regla? Para los machistas violentos, las mujeres tenemos derecho a ser agresivas cuatro días al mes o cinco. Depende de lo que te dure la regla. Cuatro, cinco, seis, como mucho. El resto del tiempo. Si gritamos, no tenemos derecho. Siempre es por la regla. O hay esos días. Porque a los machistas violentos les encanta reírse de nuestro ciclo biológico para así agarrar y decir, eres menos, porque tienes la regla. Te das asco, te pones agresiva, te pones mimosa, te pones tonta, te pones insoportable. Porque los machistas violentos no nos entienden a las mujeres, no nos entienden. Cuando le digo, no mi amor, pero espéren aquí, no llores más. No, sí, te me vas a seguir gritando. Ya te vas a calmar, te vas a calmar y cédica, loca. Ay, pobrecita mi niña. ¿Cuántas veces te he dicho que mi mamá? Mi mamá de pequeño me ha gritado mucho, Pamela. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Me está pegando, Antonio. ¿Has visto lo que me ha hecho? ¿Cuándo me ha abrazado? Ese es mi novio, mi padre. Porque si papá no hace eso, nos duele de otra manera. Pero me lo hace mi novio. Cuando me agarra chica el sol duele, nos está a decir, bueno, tiene mal día, es que el hombre son brucios. Mira aquí, Pamela, que sienta aquí. Ay, mi niña, siéntate aquí en este banco. Un banco, un parque. Me siento, mi novio me acaricia el pelo. ¿Qué tendrá esa cabecita, verdad, mi amor, pobrecita de ella? ¿Qué le pasará a tu nombre, en verdad? Y este que está aquí así, es mi novio. Yo me doy cuenta ahora, con el tiempo, de que hacía esa mierda. ¿Qué tendrá en tu cabeza esa hueca que tiene? ¿Verdad? ¿Qué? ¿Qué me pasará, no? Y yo aquí, llorando. Pero yo no lo digo, no, me veo, chhhh. Vete ya. Vete ya. Que tal, tú estás muy estéril. Te voy a decir lo que me pasa. Vete, chhhh. Calla. Te traigo una tira. Voy a buscar una tira. Imagínalo. Como se ría Antonio. ¿Y tú de mayor qué vas a hacer? ¿Vas a estudiar? ¿Vas a trabajar? Y yo le digo, pero eso es, calla. Que me lo digas, coño. Dímelo. No, te lo voy a decir. Pamela Palenciano. Crítica de baile de breakdance. Como tú últimamente no puedes bailar breakdance. ¿Verdad, mi amor? Que no puedes bailar porque te estás poniendo muy gorda. Es más. Mi novio, que dice que se quiere ir a la cama conmigo, me dice gorda. ¿Entiendes? ¿A qué es para que no me vamos loca? ¿Me quiere esto y gorda? ¿Qué? Pero ese es mi novio. Pues tienes que abrir tu boca delante de todos mis amigos. ¿A qué sí? Opinando de cómo va yo yo. ¿Verdad, mi amor? ¿Verdad? Para dejarme delante de todos como mierda. Porque eso es lo que soy yo, para mí. ¿Qué me lo puedo? ¿Mi novio? Dímelo, mi amor. Dímelo, dímelo. ¿Creen que le voy a decir a mi novio que es un mierda? ¿Alguien de aquí le diría a su novio? Sí, mi amor, eres un mierda. ¿Alguien se lo diría? Nadie. ¿Quiere saber esta novia con un mierda? Nadie. Es más, si le dicen, sí, mi amor, eres un mierda, ¿sabes lo que hace? ¿No sabe lo que hace? Si yo estoy aquí y tengo a un tipo violento aquí diciéndome, gritándome, dime que soy un mierda. Y yo le digo, desde aquí, desde abajo, si mi amor era un mierda, ¿sabes lo que me va a hacer? Desde aquí, pleito solucionado. ¡Pum! ¿Ves? Me has preguntado. Me has dicho mierda, por eso te pego. Y ya estaría el pleito solucionado, pero para Antonio, en mi caso, mi maltratador no era tan directo. Como yo no sé lo que aparte que yo no le voy a decir que es un mierda. Yo le digo, ¿pero qué te pasa? Que me lo digas. Como no se lo digo, en el barco en el que estoy sentado, que es de hierro, en cierta silla, te golpea, abre la boca, coño, y me grita, mi novio. Dicen teóricamente los psicólogos que esto se llama maltrato ambiental, porque ellos golpean lo que te rodean. Las mujeres que hemos pasado por esto sabemos que eso es violencia física. Pero cuando él golpea la silla y tiembla el hierro, yo siento en mis patas que tiembla el tablero. Y tengo miedo. Y como me suena el celular en ese momento, y sea mi amigo, ¡Alberto! ¿Sabes lo que va a hacer? Vino de con el celular.